Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti La locura y la paz, tan sol es vela y viento a favor Es norte y es dirección Que un beso tuyo para este amor es calma y es tempestad Es la locura y la paz, tan sol es vela y viento a favor Es norte y es dirección Que un beso tuyo para este amor es calma y es tempestad Es la locura y la paz, tan sol es vela y viento a favor Es norte y es dirección Que un beso tuyo para este amor es calma y es tempestad Es la locura y la paz, tan sol es vela y viento a favor Tu boca es agua en mis heridas, es luna llena en mis pupilas Es un golpe de pasión Es una trampa sin salida, mi perdición, mi fantasía Veneno para la razón Es la locura y la paz, tan sol es vela y viento a favor Es la locura y la paz, tan sol es zugfest Es norte y es dirección Que un beso tuyo para este amor, es calma y es tempestad, es la locura y la paz Tan solo un beso tuyo mi amor, me pasará Tan solo un beso tuyo mi amor, me pasará